... ... Vamos a continuar... ... ...con una canción... ...que yo cantaba hace muchos años... ...cuando era niño aún... ...y cantaba cosas... ...como aquella que decía... ...te propongo... Disfrutar de una mañana caminando de mi mano O una flor en tu ventana O cualquier coro yo dirijo No me ver con los ojos Te propongo Elegir la cartelera del mundo Sin de continuar O tal vez Mirar en mi vida Te propongo Cosas simples O las cosas de este amor Yo no te propongo Ni asomir las estrellas Tampoco yo le ofrezco Un castillo De ilusión Yo tengo para darte Ni asomir las estrellas Ni asomir las estrellas Ni asomir las estrellas Ni asomir las estrellas Las cosas de este amor Mira que yo Te propongo Un amanecer Y yo tengo a la vida Aferrada de mi brazo Compartiendo Un aquí Te propongo Simplemente Que me quieras Yo no te propongo Ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo le ofrezco Tampoco yo le ofrezco Un castillo De ilusión Yo tengo para darte Tan solo tu saludo Me llenas Triviales y sencillas Ni asomir las estrellas Las cosas de este amor Te propongo Una mesa Cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo Una quimina Te propongo ¡Vamos! Gracias.